En Las Vegas se ha desatado el pánico durante un festival de música. Al menos dos tiradores han abierto fuego con fusiles automáticos en el hotel casino Mandalay Bay. Ya se cuentan al menos 20 muertos y más de 100 heridos, según fuentes hospitalarias y policiales. Hay un importante despliegue de policía y se ha pedido a la población que abandone la zona.